Hoy no voy a apretar, digo no voy a olvidar apretarle el F9, si es mi tercer intento de grabar esta cosa ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Es culpa de Miley Cyrus, estúpido Greking Ball Vienen aliens, ya ven esos tipos, nos aportamos para que no lo den Le va a caer otro Ahí está el hoy Después va a pasar un jet Lo destruye a todos, ninguno me dio, que bien Nos acercamos y ahí vienen, que De una tanqueta y vienen soldaditos, vienen para acá Y vienen para acá, bien Ahora, colocamos este don de aquí y esperamos a que vengan para Dispararles justo en los testículos Espero poder dispararles en los testículos ¿Qué hizo? Oh Oh, perdón, nunca vas a poder tener hijos más en tu vida Ah, fallé Todo esto es culpa de Maldito Todo esto es culpa Miley Cyrus, como dije De vez en cuando es culpa de Greking Spears, pero Ok Ellos explotaron porque hay una tanqueta Que nos está disparando Así que hay que destruirla con esto, rápido Con esto es más rápido hacerlo Entonces caemos aquí Oh, algo Ah, la explosión de esa cosa Un viejo súper dañado Ahí está Podemos subir a tener la salud Ahorita lo que hay que hacer es Estamos como entrando Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo qué pitos hay que hacer en esta misión Solo sé en qué dirección hay que ir Aquí pongan su granada Va a ser útil Porque que hay un francotirador No saben cuántas veces me ha matado Y estoy de la chingada Porque Vengo, cruzo Ah Sí, destruyen el edificio de al lado Cuando entremos debe estar todo destruido Y aquí al templado también Bien, entonces Este, yo venía para acá Y estoy de la chingada No saben cuántas veces me ha matado Así que hay que matarlo Cuando vea sangre Voy a saber que está muerto Perfecto Ahora Lo que necesitamos es la escopeta Para matar más rápidamente A estos dos tipos Ahí está Escóndense Va a morir ¿A dónde madre va? Justo Esto ya había pasado una vez antes Este tipo Iba a correr hasta Allá adentro Y de ahí adentro me iba a empezar a disparar No sé qué madres pasa Creo que es un buco o algo Entonces Bien Hay que entrar a este cuarto Porque hay que avanzar Hacia esta gozada Y matar a los militares Y todo eso Para entrar al nuevo mundo Zen Kawaii Todo eso Hay que abrir esta puerta Y esta otra puerta Pero están cerradas Duh Por eso hay que abrirlas Entonces Ah, es por toda esta cosa Qué bien Este Arriba aquí en este edificio Hay una cantidad gigantesca De munición y salud Bueno, no hay mucha salud Pero hay mucha munición Suficiente como para recargar Prácticamente todas sus armas No todas A full Pero hay un poquito de todo Hay un policía Que no va a abrir la puerta Bien Eso no es importante Hay que hacer parkour El policía es importante Porque nos va a abrir un cuarto Donde hay salud Y otra gozada Entonces es necesario Saber dónde está Espera un momentito Por favor Solamente quería ver cuánto tiempo llevaba Porque no sé cuánto tiempo llevaba Así que bueno Quiero ver Serían Ok, ya sé cuánto tiempo Tengo que hacer Hacemos parkour aquí Este salto es fácil No, mentira Yo fallé varias veces Los últimos dos intentos El primer intento Se dañó el audio En el segundo Olvide apretarle a grabar el video Así que ya ven Y estoy grabando en 7.20 Bien, felicítenme Y de todo eso Ok Aquí hay que hacer buenos saltos Así que Ojalá hayan comido frijoles Porque hay que tirar unos Super pedos Para poder subir Bien Y alcanza Y si es posible Pueden usar otros más pequeños Para propulsarse Sin usar las manos Y caemos arriba Ya estamos aquí Ahí no estaba aquel tipo Aquí es donde hacemos Nuestra cosa de parkour Ya estamos aquí Si vamos a ver este techo Nunca vamos a estar ahí Bien Este es el edificio Que les digo Que acaban de destruir Volaron todo eso Bien Aquí vamos a necesitar Esto Porque hay unos tipos Aquí ocultos Debajo Y hay que Volarles Lo que sea Que les podamos volar ¿Me vio? ¿Me vieron? Eso es imposible Yo he pensado Hacer un chiste Con todos ellos No me tendrían Que haber visto Ok Les voy a decir Uno está por aquí Pueden matarlo Sin mucho problema Bajan por aquí Y le dan otro Este tipo Tendría que estar aquí Le dan ahí Y le dan justo En la rodilla Muy cómico Puro Skyrim Y el otro tipo Está oculto Aquí atrás Aquí Entonces si vienen Por aquí hay salud Si vienen por aquí Hay más salud De hecho creo que Hay más salud ahí atrás Pero lo voy a dejar No es necesario traerlo ahorita Bien ahora Justo aquí Está esta puerta Entonces ya podemos Entrar aquí Va a ir para regresar aquí Si es que lo necesitamos No lo necesitamos ahorita Hay que subir de nuevo Por aquí Ok Uh Esto no está cargado Esto sí Bien Lo que hay que hacer es Utilizar de nuevo Nuestros Jet P2 Jet P2 Para saltar Ok Estamos aquí Si saltan allá Es una gran jodida No hagan eso Eso está para distraerlo Tienen que saltar aquí Ok Me caí Rayos Fue muy potente Hay que volver a intentarlo Desde aquí Es más fácil Desde aquí Saltan allá En serio Eso me está cansando Me va a tocar A tener más salud Y eso no está bien Y eso no está bien Subimos por aquí Muy tinta de hacer Estalto de aquí Llegué Bien Sin necesidad De superpoderes Superpederes Sí Subí No 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 Malita sea ¿Qué demonios le pasa a esta cosa? Ok Intento más Me lastimé Pero llegué a mi destino Que era aquí Generalmente Uno cae aquí O sea Cae allá Y se deja caer Ase acá Mejor Tengo cuidado Ay lag Qué madres No tengo nada abierto Bien Oh Por qué No sé qué madres había ahí abajo Creo que había Una puerta destruida O algo Ok Aquí Aquí lo que hay que hacer Es tomar Bueno De hecho El arma que tenemos Está bien Estos dos Vamos a usar esta ahorita Esperen Rayos Solamente tengo una de estas cosas Qué regada Me va a tocar usar otra onda Bien Lo que hay que hacer aquí Es dispararle a este tipo Para que muera Matamos a este otro Rápido No Deberían de estar vivos Deberían de estar muertos Ambos Ahí está Ok Ahora utilizan esta arma Carga Disparan Morimos Claro Perfecto Rayos Es que eso no estaba bien Este Creo que voy a tener que bajarme de nuevo Lo voy a volver a unir aquí Ok Oh Creo que podría dispararle desde aquí a esta estupidez Quién sabe Quizás Ok De regreso Esta vez Vengo cargado Me recargué con los tipos que estaban ahí abajo Así que Está bien Ok Lo que hay que No puede ser Estos dos tipos tendrían que haber muerto Rayos Porque esto me está destruyendo todo el plan Bien Ahora utilizan esta cosa Cargan Y esperan a que venga Este Estúpido helicóptero Le disparan Hay que destruir esta dosada rápido Antes de que Estaba Ahora se alejan Porque Va a caer cerca de nosotros Bien Ahorita van a tener que colocar estas Minas Cosas La ponen aquí ¡Corre! Oh Oh Que se acerque lo suficiente Hola No lo escucho explotar Ok Ya lo escucho explotar Que mono me volvió Bien Ahora con esto Ah Que asco Me va a tocar Venir aquí abajo De todas formas No querías morir solo No querías morir solo Ah No querías morir solo ¿Qué me estás tocando? Que madres Me tocó Veo que te gusta Muy bien Muy bien Muy bien señores Mal presentimiento Que bueno Bien Eso es hermoso Vean Todos esos Están llenos de munición Que no No querías No querías ¡Suscríbete al canal!